Para hacer el lanzamiento a la celebración por quinto año consecutivo del Día Nacional del Maíz, vamos a hacer cuatro intervenciones muy puntuales y por mi parte les estaría compartiendo que desde el 2009 estamos celebrando el Día Nacional del Maíz a lo largo y ancho del país. Esto es por la idea de elevar el mensaje de la soberanía alimentaria que muchas comunidades indígenas, campesinas, productoras y productores pequeños y medianos elevan cada vez que hacen su cosecha. El 29 de septiembre es el Día de San Miguel Arcángel y es fecha en la que muchas comunidades de por sí ya celebran o comparten un mensaje, una ceremonia en torno a sus cosechas, a la segunda cosecha. Entonces lo que hicimos fue unificar esta celebración para mandar estos mensajes de alerta, de defensa, de reactivación del campo para formar una comunidad combativa. Y pues desde el 2009 la campaña nacional Sin Maíz No al País ha intentado sumar estas voces para seguir exigiendo y hacer un llamado al Coro de México para hacer milpa, la milpa en el sentido de la diversidad y no del monocultivo. Este año el lema de la campaña nacional Sin Maíz No al País y que ahora se suma también el Carnaval del Maíz, bajo el lema, ahora es cuando para luego es tarde, dejemos germinar nuestra semilla contra el hambre. Entonces les comentaba que ha habido ya festividades en años anteriores en diferentes regiones y este año no es la excepción, les compartimos ahora que tenemos celebraciones ya registradas en el Estado de México, en Tecama, en la Universidad Chapingo, aglomerados como la Jornada Nacional de Movilizaciones también se suman al movimiento del Día Nacional del Maíz, en Oaxaca, también tenemos la Feria de la Milpa en el ejido Benito Juárez en Tlaxcala que acaba de pasar, tenemos el segundo festival de la Milpa La Mesa, que esto es en el Distrito Federal también, va a hacer esto en próximos días. Tenemos celebraciones en Morelos, en Guerrero, tenemos celebraciones en Estados Unidos, en California, y en España, en Madrid. Estas son algunas de las celebraciones y ahora le daría la palabra a mi compañera Julieta Ponce para que nos dé alguna precisión del tema alimentario. Más allá de un romanticismo de que somos hijos del maíz y que el maíz es esencial para este pueblo, voy a dar algunos datos para documentar nuestro optimismo al defender el maíz. Solo hay ocho lugares en todo el planeta que concentran la información genética de los recursos vegetales que alimentan al mundo. Estos ocho centros tienen el nombre de un biólogo ruso que se llama Babilov, se llamó. Uno de estos centros está considerado en más de la mitad del territorio mexicano. Quiere decir que la tierra mexicana es uno de los centros, el centro de origen y de diversidad del maíz para todo el mundo. De las 500 mil especies vegetales que se conocen, solo 30 cultivos alimentan al planeta, a toda la humanidad. Uno de estos cultivos es el maíz. Después de 7 mil años el maíz ha demostrado ser resistente no solamente al clima, sino a todos los procesos civilizatorios. Y junto con el maíz, y por eso queremos hacer esta aclaración, es la milpa. El sistema milpa es un sistema agroecológico que además de maíz contiene en el mismo espacio de tierra, frijol, quelites, tomate, cebolla, chile, magueyes, papás. Es decir, que todas estas plantas y estos vegetales puestos en una mesa son una mezcla extraordinaria de nutrición para este pueblo. El día que este país decidió comprar alimentos al extranjero y abandonar el maíz y la milpa, vinieron los desastres nutricionales para nuestro pueblo. Es aquí donde se relaciona claramente 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio, con la explosión de las cifras de obesidad, sobrepeso, diabetes, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y sin resolver el problema de la desnutrición en México, se renunció a apoyar el campo, más todo lo contrario, desmantelarlo, desprotegerlo, desorientar los recursos destinados al maíz y sobre todo a la milpa. Quiero decirles que en este momento nosotros, con base en el derecho constitucional que está consagrado en el artículo 4º y el 27 de nuestra Constitución a partir del 2011, no es nada más una exigencia y un pronunciamiento, es simplemente la petición de que el Estado cumpla con su obligación irrenunciable de garantizar alimentos nutritivos suficientes y de calidad. No queremos maíz de cualquier manera. Voy a dar tres ejemplos de cuáles han sido los usos industriales del maíz para que se omita el argumento de que se está utilizando maíz. Cuando el maíz se empezó a utilizar de forma industrial, se destinó a la producción pecuaria. Quiere decir que en este país se destina más maíz al ganado que al consumo humano. Durante las últimas dos sexenios se disminuyó la producción de maíz en 8.2%. Esto pareciera ser poco, pero traducido en hectáreas son 645 mil hectáreas menos destinadas a la producción de maíz. Y si hablamos de frijol, hablaríamos del 30% menos de frijol. Ahora, cuando se destinó este maíz a la producción pecuaria, empezaron también otros desastres, porque se prefirió producir carne, que bien podría disminuir bastante más la dieta, y no tendría consecuencias a la salud de las personas, al contrario, podría tener algunos beneficios. Es innegable que el maíz destinado a una red, una sola red, se tiene que alimentar tres años con maíz, y para producir un solo kilo de carne se requieren 15 mil litros de agua. Otro de los usos industriales que tenemos en la dieta mexicana es el cereal en hojuelas, el cereal de maíz en hojuelas. Nada más quiero decirles que para hacer las hojuelas de maíz, se le quita todo el componente nutricional y nutritivo del maíz, se le quita la cáscara, donde tiene el componente de vitaminas y minerales, y para todos los mexicanos, el comprarse un cereal de caja es 800% más caro que en su maíz de forma natural. Por eso se tiene que privilegiar la integralidad del grano, es decir, para nosotros la tortilla de maíz. Cuando los mexicanos empezaron a intercambiar la tortilla de maíz por productos industrializados, también empezaron otros desastres metabólicos que son invisibles a la vista humana. Cuando uno trabaja con la salud de los pacientes, hay desastres metabólicos que están en este momento ocasionados por el jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, que también la industria alimentaria decidió y prefirió utilizar el maíz para generar jarabes modificados industrialmente que hoy están haciendo el desastre invisible y sobre todo en los más pequeños de nuestro país, los que no se pueden autotutelar su derecho, que son los niños, al endulzar las bebidas del mayor segmento del mercado con jarabes de maíz de alta fructosa, que está relacionado con síndrome metabólico, con diabetes y elevación de triglicéridos con riesgos severos para la salud cardiovascular. Quiero decir que el maíz es un alimento completo. La semilla de maíz tiene fibra, la semilla de maíz tiene proteínas, aporta por lo menos la mitad de los carbohidratos que necesitamos para vivir todos los días y junto con el frijol aporta más de la mitad de las proteínas de alto valor biológico que requerimos, no solamente para vivir, sino para construir tejidos, para tener una defensa en nuestro cuerpo hacia las alas. Entonces, para terminar quisiera decir que con base en el derecho a la alimentación, nosotros sí estamos diciendo que vamos a empezar a tener una marcación personal al gobierno para que cumpla su obligación y renunciar de garantizar nuestro derecho. Y estos indicadores son los siguientes. Este país, al producir más maíz, debe garantizar el abatimiento de la desnutrición infantil, por lo menos en los niños menores a 5 años, tiene que garantizar el abatimiento de la obesidad en niños menores a 5 años también. ¿Cómo va a ser esto? Esto, incluyendo los productos de maíz, pero no de cualquier maíz, del maíz que viene de la milta, del maíz que viene de las manos de campesinas y campesinos para conservar la integralidad y podamos nosotros garantizar el impacto a la nutrición. Este país debe subsidiar y debe proteger los productos de maíz en cadenas cortas para que aseguremos que llegue a las familias y a los hogares mexicanos. Por lo tanto, las cadenas disponibles que hay, más allá de los mercados, ya son insuficientes. Los mercados públicos son insuficientes. Al menos en el Distrito Federal tenemos 319 mercados para no hay millones de comisales de maíz, no es suficiente. 63 mil tortillerías en México no son suficientes. Tenemos que generar nuevos contratos, nuevos convenios, nuevas cadenas de distribución de los productos de maíz integral. Esto a través de los programas de asistencia alimentaria quiere decir que todos los programas de asistencia alimentaria, llámese TIP, PAL, Oportunidades, TICONSA, LICONSA, Apoyo para Adultos Mayores, Seguro para Madres, deben contener, todos los que tengan asistencia alimentaria, deben contener productos de la misma y en particular del maíz. Porque en este país nada más se ha producido lo que se vende. Y no por derecho constitucional a derecho a la alimentación, hoy se debe producir lo que los mexicanos debemos comer y lo que sobre. Se vende, se intercambia, se comercializa, pero entonces tendríamos que cambiar desde arriba. La concepción de las políticas públicas. Quiero decirles que si incluimos el maíz en estas canapas básicas, en comedores escolares, asilos, que todas las dependencias del gobierno tuvieran compras obligadas de productos de maíz, asegurando el consumo, podríamos, sin lugar a dudas, controlar con muchos mejores resultados las consecuencias mortales de la diabetes. Se puede controlar mucho mejor con maíz y frijol a un paciente que tenga hipertensión, a un paciente que tenga riesgo cardiovascular. Y esto debería interesarle también al gobierno dado que se gasta miles de millones de pesos, al menos 52 mil millones de pesos anuales, tan solo en el gasto por diabetes. Entonces, también hay argumentos biológicos para defender el maíz en su integridad. Gracias, Julieta. Ahora vamos a ver un poco las amenazas a la producción del maíz y un poco al consumo desde el sector. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Yo voy a plantear un poco este problema que enfrentamos ya, Julieta, desde la parte de la nutrición. Nos ha dado a conocer a qué nos enfrentamos y las soluciones que tenemos por delante. Desde el lado del campo, nosotros como Campaña Sin Maíz, No Hay País, hemos centrado nuestra atención en la gran importancia que tiene la producción campesina de productos alimenticios. Hoy estamos claros, hoy de manera coincidente, las Naciones Unidas liberaron un informe que se llama Despierta antes de que sea demasiado tarde. Coincide con nuestra idea y con nuestro lema de este año del Día Nacional del Maíz, que dice para ahora es cuando, para luego es demasiado tarde. Es evidente que estamos frente a una crisis, frente a todas las crisis que vive este país. La crisis alimentaria es una de las crisis que más nos golpea. Y la crisis en el campo nos ha llevado a que estemos importando el 42% de los alimentos que consumimos. Hace unos días, la OCDE señaló que somos el principal país agroimportador. Esto es un verdadero drama porque con esta importación de alimentos importamos un modelo de alimentación que nos tiene en muy malas condiciones alimentarias y que además sume en la mayor pobreza y desamparo a los campesinos mexicanos. Esos campesinos que como ya señalaba Julieta son quienes nos proveen de alimentos sanos y quienes han en ocho lugares del planeta inventado la agricultura. Este informe que les mencionó de la ONU está llamando a proteger y por eso dice despertemos antes de que sea demasiado tarde a proteger esta agricultura campesina. Estos campesinos que hoy en México vivían son demasiado necios y siguen siendo campesinos a pesar de que el gobierno los ha expulsado a que migren en las peores condiciones ellos siguen mandando sus remesas. Esos campesinos son la solución a la alimentación del mundo. Lo está diciendo la ONU. Ese tipo de agricultura es la que puede salvar al planeta. La agricultura industrial es una agricultura que produce grandes cantidades de gases en efecto invernadero que no se puede seguir manteniendo. El consumo que hace el petróleo a través de la movilización de los productos de los tractores del propio uso de fertilizantes no puede seguirse manteniendo y alimentar nos tenemos que seguir alimentando. Ante ello la respuesta es esta agricultura campesina. Esta agricultura campesina que tiene técnicas milenarias como el da milpa en la que la combinación del frijol los tres principales de los productos frijol maíz y calabaza no solo tiene en la mesa como ya señalaba Julieta tienen grandes se combinan de manera virtuosa a nivel agrícola agronómico esta combinación de frijol maíz es importantísima el frijol da los elementos de nitrógeno que necesita la tierra fertiliza la tierra en tanto que la calabaza protege de la esplaga y ayuda al crecimiento del frijol tenemos un sistema virtuoso que es la milpa tenemos otros sistemas como son las chinapas tenemos una agricultura campesina y un conocimiento campesino que estamos perdiendo en California llegan los campesinos a los campos de melón y nos dicen los campesinos llegan a los campos de melón y saben cómo se cultiva el melón tienen ese conocimiento y eso lo estamos perdiendo junto con los jóvenes que se van del campo el gobierno mexicano tendría la obligación de estar apoyando esta agricultura esa es una de nuestras exigencias centrales como campañas y por otra parte la última estocada que le daría el gobierno mexicano a esta agricultura campesina sería permitir el maíz transgénico el maíz transgénico no es más que la punta la última punta la última estocada de este modelo industrial de agricultura que no puede permanecer las empresas de planicida como Monsanto como Payoneer finalmente no encontraron otra forma de seguir adelante que la producción de estos transgénicos la mayor parte de los transgénicos el 70% son transgénicos que toleran herbicidas es decir es un paquete en que va el transgénico y el herbicida el herbicida por supuesto es el glifosato el rano el faen aquí en México que es propiedad de Monsanto entonces es un paquete tecnológico que incrementa el uso de planicida y que además es todo el enemigo sería el enemigo de nuestra milpa porque si tú puedes poner planicida si tú puedes poner el herbicida es que estás conciando mala hierba a tu frijol a tu calabaza a tus quenitas entonces este tipo de maíz que es el que está en el mercado para el que está solicitando sembrar miles de hectáreas si no es que millones porque vean primero solicitado millones pero se equivocaron Monsanto es para este maíz tolerar herbicidas que acabaría con nuestro sistema y con nuestros campesinos no podemos permitir hoy el gobierno el nuevo gobierno caldero no se atrevió a dar el permiso para la siembra comercial el gobierno privista tiene que decidir esto y nosotros le hemos exigido que de manera contundente para cualquier siembra y que por supuesto no autorice la siembra comercial de maíz transgémico estamos justo en ese momento nosotros por eso coincidimos con este informe de la ONU en que es un momento decisivo para el país y pareciera que frente a tanto desastre esto no es importante pero es sumamente importante está de por medio la alimentación el desastre que acabamos de sufrir es un desastre ambiental lo tienen muchas orígenes en el modelo en este modelo de deforestación en este modelo que no permite mantener la tierra los terrenos que ha deforestado toda la alimentación entonces es muy importante que volteemos hacia el campo que veamos a nuestros hermanos y hermanas que han sufrido todos estos problemas de desgajamiento por un modelo de producción industrial que lo primero que hace es deforestar quitar toda la vida de la tierra y después sembrar productos comerciales por eso hoy llamamos ante todo a seguir sembrando milpa a seguir sembrando milpa en nuestras tierras a seguir apoyando esta agricultura campesina con la cual consideramos tenemos una deuda al se extrae esa agricultura es la que nos ha dado de comer durante siglos la que permitió la industrialización del país la que hoy sigue mandando remesas y con los que hoy no tenemos ningún compromiso el gobierno nosotros como campaña lo tenemos como un carnaval y por eso la celebración del día del maíz tiene en el centro el maíz pero sobre todo a quienes lo han cultivado y quienes nos lo han brindado y se lo brindaron al mundo las campesinas y campesinos gracias ahora vamos a extender un poco más el mensaje de Esperanza para esta celebración para dar a conocer las actividades que llevaremos a cabo aquí en el Distrito Federal el domingo 29 de septiembre la compañera Zaira Buenos días compañeros compañeros periodistas nos va a tocar un poco hablar un poco más de cuestiones operativas para empezar pues esta mañana de la campaña sin maíz no hay país con el carnaval del maíz inicia justamente el 25 de mayo con la marcha contra Monsanto esta conjunción de esfuerzos pues pareciera que asimila a este sistema de MIPA que poco a poco se va extendiendo con los compañeros compañeras de los estados los cuales también van realizando sus propias actividades y pues contextualizando sus luchas porque este iba a ser el quinto año que se celebraba el evento en el Zócalo sin embargo tuvimos un problema en cuestiones organizativas puesto se nos negó el lugar esto es muy importante decirlo porque apela a una coyuntura muy importante ¿no? cuál es la violación a la libre manifestación el lugar se nos se nos se nos dijo que no era posible porque no no permitíamos o no se iba a permitir un libre tránsito de las personas cuando sabemos que el Zócalo en estos momentos está siendo ocupado por los guerreros o por este otro tipo de mercos ¿no? este bueno por lo cual se decidió cambiar la rutla y ahora nos la se llama a la concentración a las 11 de la mañana el movimiento a la madre a las 12 habrá un despliegue de la MIPA de este sistema de MIPA el cual es un performance organizado con varios colectivos artísticos y a las 12.30 un pronunciamiento frente a compañeros de prensa el cual se llamará imposición de transgénicos y por un campo campesino a las 12.45 iniciará la caminata encalzada por un Tensalcoa esta es una cabe destacar aquí que la marcha podría decirse marcha o caminata es un es una actividad totalmente de índole no violento pacífico y a las 2 de la tarde se planea llegar al monumento a la revolución este lugar también es muy importante mencionarlo porque el monumento a la revolución bueno creímos importante también unificar luchas y en este momento consideramos que la lucha del magisterio es una de las más importantes porque al igual que ellos tratan de bueno cuestionan esta reforma educativa nosotros cuestionamos este sistema que se le está dando al campo a estas reformas también que tenemos sobre el campo y sobre todo con la entrada de los enredos transgénicos y pues sin más ahora podríamos atender alguna pregunta si es que tuvieran un momento si yo me gustaría preguntarles hablamos de esta situación ambientalista sobre todo en los estados más afectados Guerrero Oaxaca y que tanto se verán afectadas las siembras de los campesinos en estas zonas que esperamos para los próximos meses y es algo como ustedes lo mencionan a pesar de que ocurre cada año realmente no se han tomado las medidas adecuadas Exactamente este es un punto muy importante porque sabemos que esto no es y se ha escrito al respecto no es un desastre natural claro si estas lluvias y esta condición de México en medio del continente y que se encontraron dos efectos meteorológicos fue muy fuerte pero el país ya podría tener previsiones sobre ello ya podría haber evitado esta deforacitación brutal estos municeros se desgajan porque están completamente deforestados porque han permitido que la gente se asiente en esas zonas la producción de maíz está muy afectada en todas esas zonas se han perdido bastantes siembras de maíz eso nos reportan los compañeros desde las organizaciones campesinas están muy preocupados por el abasto de maíz el gobierno ha perdido las reservas alimentarias nuestro país ha dejado de tener con todo el desmantelamiento que hizo del aparato el aparato de apoyo al campo que tenía las bodegas de maíz ya no tenemos reservas de maíz la gente tiene que vender su maíz de inmediato porque no tienen forma de almacenarlo el gobierno ha dejado de apoyar ese almacenamiento del maíz y queda a expensas de los intermediarios los coyotes llegan les compran el maíz lo almacenan y luego se los revenden a grandes precios ese es el problema verdadero del hambre en nuestras comunidades y que ha dicho el gobierno vamos a repartir latas comida chatarra que la cruzada contra el hambre ahorita sería importantísimo que el gobierno siguiera apoyar esta agricultura campesina esta agricultura campesina tiene las semillas además en el tema de las semillas las semillas que siembran el maíz que siembran sus campesinas son campesinas son semillas adaptadas a las condiciones climatológicas si pierden su cosecha si pierden sus semillas se estaría perdiendo este ciclo agricultor y que propone el gobierno dar comida dar latas dar cuáquer hacer más dependiente hacer más pobres a los pobres hay un estudio muy interesante de cuanto ha gastado el gobierno desde que instauró esta política asistencialista de oportunidades porque hoy el gobierno da más dinero hacia el asistencialismo que hacia la producción entonces ¿cuánto ha gastado en esta política y cómo han crecido los pobres? realmente ya tenemos datos que nos muestran que la política asistencialista lo único que hace es que crezca el número de pobres la pregunta es ¿es eso lo que quiere el gobierno? pareciera que sí esos pobres son los que votan realmente a cambio de nada a cambio de dinero entonces si tengo pobres es población que se puede manejar fácilmente por la tierra es muy importante el modelo de la agricultura campesina que prevé este tipo de desastres que realiza terrazas que realiza esta misma ahora hay un sistema que ha impulsado el INIFAP pero ya no lo están apoyando el INIFAP en que se hace la limpa combinada con frutales entonces siembran frutales frijol maíz tenemos ahí una dieta perfecta para la gente y además un sistema de contención de estos taludes de estas pendientes vivimos en un país que es una que decía Benito Juárez un papel arrujado los campesinos los campesinos tienen sistemas de terrazas que han desarrollado a lo largo de los años pero es muy difícil de hacer requiere mucho trabajo requiere apoyo del gobierno requiere dinero para tener sus centrales a que crezcan en fin hay muchas alternativas desde esta agricultura campesina pero no podemos dejarle sola la responsabilidad a los campesinos y después decir ay ¿por qué habrá pasado este desastre si sabemos que vivimos en un país de estas condiciones? ¿cuándo se mueren 100 personas en Cuba? jamás oyes que en Cuba que les pasan ciclones por arriba y por abajo se mueren 100 personas porque tienen un sistema previsto para que esto no suceda ¿qué estrategias van a tomar para parar esta siembra o hacer que el gobierno ponga atención en esto toda vez que bueno el gobierno ha manifestado el apoyo a la siembra de maíz transgénico me parece que en el norte del país ya hay Tamaulipas y están en la fase comercial y bueno esto va en aumento ¿no? ¿qué estrategias tomar? yo quiero ser muy muy clara y nos gustaría que todos lo tuvíamos muy clara no hay maíz transgénico en fase comercial todavía no lo hay no lo hay hubo un anuncio hace unos meses que fue una llamada de campaña de desinformación de campaña de desinformación no hay maíz transgénico en el Tamaulipas hay en fase experimental y comercial o sea que estamos a tiempo de que el gobierno no lo haga y creemos que este nuevo gobierno debe ser muy responsable ser el centro de origen del maíz nos confiere una responsabilidad con el mundo entero el maíz es hoy el serial más importante del mundo se alimentan millones no solo en la filónea que en África este serial si hubiera un desastre como estos que hay por todos los lados con el maíz tendría que venir a México que es el centro de origen y donde están los recursos genéticos no los pueden guardar en un banco en un banco guardan un 1% de esta riqueza que tenemos y que mantienen esos dos campesinos entonces por eso es muy importante tener claro no hay todavía maíz en fase comercial y hay que exigirle al gobierno que no lo libere porque el día que lo libere va a suceder lo que ha sucedido en Canadá esos campesinos que siembran ese maíz maravilloso del que nos seguimos alimentando a buena medida esos campesinos si se les contamina su milpa como pasó en Canadá ya estarían siendo perseguidos por los datos y si hay la desregularización o sea la fase comercial ya podrían perseguirlos eso es lo que ellos quieren sabemos que hay mucha contaminación pero en tanto no liberen la fase comercial estamos protegidos entonces hay que hacer un esfuerzo y eso es lo que estamos desde todos los ámbitos y ahorita va a ser un momento de demasiada vulnerabilidad porque hay muchas comunidades que eran autónomas en su producción de alimentos son más de 5 millones de pequeños y medianos productores básicamente de maíz que se van a ver afectados en su derecho a la producción y a la alimentación que ahora se van a redireccionar en su alimentación por esta situación de emergencia y que también pues se les va a dar como decía Edita este tratamiento de pobres que se va a reflejar en el presupuesto del próximo año para el campo en el programa especial concurrente en un programa mal diseñado de emergencia pero no de diseño y de atención a la producción además también con la propuesta de reforma hacendaria está la iniciativa de eliminar el régimen de pequeño contribuyente para los productores entonces con esto también se le estaría dando todavía una sobre regulación a la producción campesina y con lo cual pues ya no tendríamos una producción excedentaria y también pues con la reforma energética no estamos garantizando la producción de fertilizante bajo propios insumos sino impulsando los externos y las semillas no también en el desastre claro también se importarían semillas y sería con el argumento de la hambruna se estarían importando semillas y alimentos moviendo aún más el 40% de alimentos que ya se importan por eso hoy o sea también ante el problema de el problema meteorológico lo que ha sucedido el gobierno puede decir necesitamos las semillas tranquilas es más sabemos que están repartiendo semillas no sabemos deben ser híbridas por ley pero están repartiendo semillas incluso en campañas políticas en Veracruz lo hemos entonces porque están repartiendo semillas ¿qué semillas son? hay mucho peligro entonces es muy importante que frente a este desastre los mexicanos las mexicanas digamos queremos agricultura campesina queremos alimentos sanos porque frente a este desastre decir no sigamos importando más latas más cuáqueres más pepsi pues ese es el modelo que ellos quieren una economía de guerra al rato le van a empezar a aventar como en la guerra la gente en helicópteros platas y comida basura en vez de decir vamos a apoyarlos vamos a que siembren hay ahorita una oportunidad de resiembra en estas comunidades de siembra en este con la humedad residual hay una oportunidad hay muchas oportunidades nosotros creemos tenemos la convicción las organizaciones campesinas que se pueden pero se necesita una decisión del estado dos cuestiones ¿qué postura han tomado los productores directamente al respecto? porque bueno al menos en la última en el último encuentro del carnaval del maíz sobre todo los que menos se presentaron había organizaciones de todo tipo pero casi de productores y la otra cuestión ¿de qué manera se puede coordinar con la conclusión contra el nombre para que a la vez se produjera un proyecto de desarrollo y de procuración de la siembra del maíz? bueno pues si hay una interacción directa con los productores precisamente en el carnaval en donde confluyen también la campaña sin maíz no en país en donde ha sido brazo ciudadano de organizaciones campesinas como el consejo nacional de organizaciones campesinas el barazón la sepa etcétera están en una agenda ahorita por reactivar el diálogo las propuestas que ya se han emergido en un pacto rural pero un pacto con organizaciones un pacto con sentido de producción de reactivar la economía campesina pero de tener soberanía alimentaria y espacios como el carnaval nos han brindado la oportunidad de tener una interacción más con la ciudadanía de a pie con los jóvenes como visibilizar más el tema de la soberanía alimentaria el tema de no a los transgénicos que puntualmente fue el tema de la marcha del contramont entonces los campesinos como hemos dicho varias veces pues si están pero están produciendo en el campo si hay un acompañamiento permanente pero esta fue más una iniciativa para visibilizar la otra parte de la cadena el consumo y la otra pregunta es muy importante esta alianza campo-ciudad y es el pacto rural lo hemos hablado de y la campaña después del movimiento el campo no aguanta más la campaña sin maíz no hay país que te dio esto si en esta ciudad que es el principal centro de consumo y las ciudades de este país no hay un pacto con esos campesinos con esa producción campesina pues no lo vamos a lograr no, no no queremos que vengan creo que no queremos y muchos lo van a decir como los maestros a lo mejor tienen que estar aquí pero creemos que no tienen que venir los maestros o los campesinos que en el caso de los maestros perdón ellos sí tienen que venir porque son desoídos en sus espacios nosotros queremos tener esta alianza con el campo porque se los decimos cuando vamos al campo no están solos porque ellos además de producir de las condiciones en que viven que tengan que venir a esta ciudad de hecho por eso la idea del día del maíz es que en cada lugar se celebre ellos están en su maíz y vienen sus milcas seguramente cosechando y haciendo lo que nosotros aquí brindando alimentos eso lo han hecho los campesinos siempre y cuando entendamos en la campaña de Sin Maíz no hay país decíamos pon a México en tu boca que ese es el tema que cada vez que comemos estamos decidiendo si comemos un cornflakes o comemos una alegría y que eso es un acto político y que además de decidir de qué nos alimentamos estamos decidiendo a quién apoyamos si vamos al mercado o vamos al supermercado estamos decidiendo creemos que ese es un pacto importante yo vengo de Perú y en Perú han logrado ese pacto y es increíble lo que está los peruanos con una comida muy tan buena como la nuestra o tal vez han logrado resignificar al campo peruano y nosotros porque no lo hacemos y sobre la causada ahí te quedes antes nada más un comentario si bien lo del maíz es un problema de origen a lo mejor en el campo creo que los que vivimos en la ciudad no tenemos por qué estar desentendidos de eso justamente es lo que ha pasado con grandes luchas que solamente se le aquejan a un sector y esta justamente esta problemática no solamente es del sector del campo y no solamente es de un sector que a lo mejor ya tiene tiempo en esta lucha como es la campaña justamente el carnaval que somos jóvenes que a lo mejor vivimos en ciudad estamos comenzando a sensibilizarnos y a querer sensibilizar a las demás personas con respecto a este tema porque como consumidores somos una parte muy importante justamente de esta cadena y primero que nada también pedimos y no nos damos cuenta que nos violan el derecho a dar libre información porque realmente cuando nosotros comemos toda esta comida chatarra no solo nos estamos consumiendo con los géneros entonces desde ahí es un primer punto que el carnaval junto con la campaña hemos tratado de sensibilizar a las personas y que se interesen en este tema y que no justamente solamente quede relegado a la lucha del campo pues como Isabelita en estos momentos en esta coyuntura debe ser una lucha conjunta realmente ya no verse como sector del campo o sector de ciudad sino a todos nos aquejan las problemáticas actuales y con respecto a la cruzada contra el hambre desde que se estuvo conformando este programa estrategia hasta el día de hoy no tiene nomenclatura exacta hemos estado participando como campaña y como diversas alianzas en la en la conformación de propuestas porque creemos que está mal diseñada mal enfocada porque el sentido no es aumentar más el asistencialismo sino darle una salida productiva a la pobreza y al hambre están discriminando ese sentido de ser campesino lo están bajando a ser pobre a ser hambriento y lo hemos propuesto de diversas maneras que primero tendría que haber una regulación del mercado una garantía mínima de precios antes de que el gobierno haga alianzas con marcas que le parecen estratégicas nos tendría que parecer a nosotros que la alianza es con las organizaciones sociales con las organizaciones campesinas para reactivar la economía campesina para reactivar la producción del campo y en ese sentido hemos intervenido y por eso nos parece hasta el momento que está mal diseñada mal enfocada y no podríamos caminar conjuntamente en esa línea de la cruzada contra el hambre además de que está focalizada en unos municipios que no todos son no están en extrema pobreza no entendimos por qué en un año electoral se seleccionaron esos municipios y eso es como centrarte en esos municipios mientras descuidas los demás que se van a estar pues incrementando en este número o en estos indicadores de pobreza alimentaria más o menos pues si no hay más preguntas agradecemos mucho su presencia y los esperamos el domingo 29 a las 12 del día va a estar muy divertido se pueden llevar compañeros de fotografía para que tomen el lugar si es el monumento a la madre a las 12 horas para iniciar el performance el posicionamiento y de ahí iniciar nuestra caminata animosa y con un mensaje de esperanza también a los compañeros y compañeras que están al lado de un estado vulnerable ¿hay una página que se pueden accesar para poder la información? si tenemos claro tenemos la página del facebook del carnaval del maíz que así lo pueden buscar directamente y en la página de internet www.sinmaiznueepaiz.org ahí estamos y también pueden ver los eventos en las demás entidades que se están registrando registrar también nuevos eventos y seguirse sumando porque no solo es el 29 este es un día bandera pero hay que celebrar el diario ¿hay algún contacto con quien poder participar una gente que se quiere participar? pues sí entrando a las páginas de internet hay modos de comunicación directa correos y de los medios y en el facebook si, si en el facebook si quieres comentar igual el correo de gmail es carnavaldelmaiz punto com y en el facebook básicamente nos manejamos bastante por redes sociales y no sé si pues sí tenemos el correo de conoc8 arroba gmail punto com que es el personal para que a mí me comparte si hay alguna cuestión directamente gracias muchas gracias 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 gracias